Prepárate para risas y anécdotas, el podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. Un espacio donde la diversión no tiene límites. Te garantizamos que no podrás parar de reír y recordar. Pues, ¿cómo estamos, amigos y amigas? ¿Cómo estás, mi querido Poder Latino? ¿Qué tal, Sabana? Aquí andamos una vez más. Yo soy Poder Latino, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast favorito. ¿Cómo se llama? Toma Libre, Toma Libre. Se me olvida así. Lo voy a poner en pantalla entonces, los pinches de Toma Libre, porque te me vas, te me vas. Déjenme estar con nosotros por tercera ocasión consecutiva, nuestro queridísimo amigo y hermano del alma, el Cholo. Buenas noches a todos, buenas noches, ¿cómo estamos el día de hoy? Pues, estamos, que ya es ganancia, ¿no crees? Sí, 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 eso sí, ante todo, ¿no? A ganancia. Así es. Pero bueno, vamos a hablar en estas fechas de terror, fechas de... ¿No se da ni de terror? Bueno, sí te da terror, pero se ve a la calle que te pidan un chingo de moritos, varo, ¿no? Está cabrón. Sí, más que van a acompañar. Esta palabra está mal, esta palabra está mal. ¿Por qué? ¿Cuál? No puedes decir esas palabras. ¿Cuál palabra? Morritos, varo. Muertos, ¿no? ¿Te dijiste muertos? Estos vivientes. Muertos, varo. Varo. ¿Qué es de muertos? ¿Puedes salir de muertos en México? Tal vez. Ah, ya, ah, este. Ah, yo pensé que hablábamos de otros muertos pidiendo varo. ¿Puedes proseguir? Ah, bueno. Pues así estamos, entonces, este... Pues nada, que me fui a un pueblito y resulta que ya saben que cómo son los pueblos. Hay una iglesia, pero de hecho déjame investigar cómo se llama el pueblo porque ya tenía rato que lo... Que fui. Y me causó curiosidad de algo, ¿no? ¿Cómo es la gente? Es rumbo a Texcoco. Bueno, pasas Texcoco. Y es una hacienda que está muy padre. La verdad está muy padre la hacienda. Eh... Déjame ubicarla bien. Y me gustó porque todavía está como que medio cuidada. Medio cuidada, ¿no? También nos emocionamos tanto. Y... Pues... Todavía es, este... Esas fincas antiguas decían que ahí se hacía, eh... ¿Cómo se llamaba? El maíz y se vendía y la chingada. Entonces me gustó mucho. Pero... Hay una roca, pues era una iglesia sobre una como tipo cascada. Y dijeron que en esa roca había la imagen de... De un cristo. Medio. Entonces, en base a eso, eh... Pues crearon esa... ¿Cómo se puede decir? Eh... Es que no sé cómo decirlo. Pues crearon... No, en el altar, la iglesia. Ah, el altar, el altar. Y un... ¿Cómo se llama? ¿Un nicho? ¿Es como un nicho? No sé cómo se dice. Un nicho, sí. Ajá. Acá está ahí. Es que no... Está ahí yo perdido. Entonces crearon un nicho. El cual... Ahí se ve la cara. Sí se alcanza a ver. Pero es como... Hace cuenta que es... Es como la salinificación del agua en la piedra. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Ah, ya. Sí, 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 sí. Entonces ellos dicen que... Que es este... Ahí... Ah, o sea, el lugar se llama Parque Molino de Flores. Ok. Entonces ahí es donde... Van adelantito de la Ciudad de México. No sé, una hora cuando mucho. Y está el Molino de Flores, que les digo que es una... Es una hacienda. Y está la iglesia. Entonces en la iglesia te ve ahí al... Tienen el altar. Y al ladito del altar pasas y... Y se ve la imagen esta. Entonces pues sí me causó curiosidad porque dicen que ahí también este... Hay muchas apariciones y que mucha gente murió en la época de... ¡Espantón! Del reinato sí, porque dicen que mucha gente la torturaban. Ya saben todas esas cosas, ¿no? Entonces sí se ve medio raro. Esa... Ese... Trato de acordarme cómo le llaman al Jesús ese... Jesús... No sé si se... Creo que sí es el Jesús en la Roca le llaman. Jesús de la Roca. Jesús en la Roca. Es fácil. Pues sí, no lo dudo. Ya ves que son bien buenos para elegir nombres originales a las cosas. Así es. Así es. Y bueno, pues ya es el Molino de Flores. Allá en Montescoco. Y es un lugar que está decente. Tiene varios lugares todavía construidos en pie. Vaya la redundancia de aquella época del reinato. Estoy hablando del reinato. O sea, cuando gobernaban los españoles al cien, ¿no? Y ya saben que esos apellidos que eran este... Fernando, Arturo, Gabriel... Cholo, Poder Latino, Dracón... ¿Cómo se apellida ese güey? Salvatrucha, González, Cruz, Martínez, Bárcenas, Tresjo... Así se apellidaban antes, güey. Con un chingo de nombres y de apellidos. ¿Sí sabían? No. No eran apellidos, eran nombres, ¿no? Apellidos y nombres. Porque ahí mismo, al ladito de la iglesia, hay como... ¿Cómo se llaman esos? Mausoleo, no sé si se llaman. Donde entierran a la gente. Este... Bueno, no eran entierran, sino son como... O sea, sí son tumbas, porque en ese entonces no había germatorios. Pero están en la pared. No sé cómo se llaman. Pues creo que esos sí son nichos. ¿Nichos? Ajá. Bueno. Pues el chiste es que ahí, justo ahí, están las tumbas o los nombres. Y sí, si los ven, están pinches nombres bien largos. Y sí, más, más. Lo que yo sí vi era más, eran los nombres. Sí caminas mucho. Está mucho sol. Pero es un lugar bueno para visitar. Si no lo conocen, se los recomiendo. Bueno, pues si vas de noche, ya te libras del sol. Para turistear. No, creo que no hay entrada de noche. Porque sí. No hay alumbrado. Porque... Se abre la puerta de día, entonces. Es que está oscuro. Está muy... Está separado de la... Digamos que ligeramente separado de la civilización. Entonces, por eso. Pero se los recomiendo. Y hablando de historias paranormales, me llamó la atención. Es de Jesús en la roca. Creo que así le llaman. Jesús en la roca. ¿Qué cosas? Oye, y hablando de cosas terroríficas. Nada más por comentario. No quiero que nos clavemos en el tema. Nada más por preguntar. Bueno, aparte. En el momento que estemos grabando esto. Porque esto va a salir. Obviamente. Hay un par de semanas después. Por los temas estos de Halloween. Pues acaba de cantar esta niña. ¿Cómo se llama? Ana Paula. El himno nacional para la pelea del Canelo. ¿Qué tal les pareció su interpretación? Pero eso ya tiene como un mes, poder. Más o menos. Va a principios de este mes de octubre. Ajá. ¿Cómo les pareció su actuación? Digo, nada más para comentarlo. O sea, no quiero meterme de fondo. Te voy a ser honesto, güey. No te voy a engañar. Tenía una cita. Y mi mujer hizo que saliera justo cuando. No vi la pelea. Cinco o diez minutos para empezar la pelea. Entonces no vi ya cuando. Sí supe que iba a cantar el himno nacional. Pero no la vi. Y ya nada más vi los últimos episodios de la pelea. Y ya no. Los últimos rounds. Pero ya no. Ya no la llegaste por allá a ver en videos ni nada. No. ¿Tú, Cholo? Ni bueno ni malo, meh. La verdad. Pero sí la escuchaste, sí la viste. Que. Pues sí, pero pues. A ver, nada más. Haciendo una comparativa. Díganme una comparativa. No, no, no. La verdad no. Sí, a ver, díganme una comparativa nada más. ¿Se compara con la presentación de la Ángela Aguilar? La Ángela Aguilar sí se la rifó, ¿no? Híjole, fíjate que de la Ángela Aguilar no tengo referencia. Y si no la escuché. Pero lo voy a llevar de tarea. Pero te voy a decir que hasta ahorita. Quien tiene la corona. Sin lugar a dudas. Sigue siendo. Y no la han desbacado. Salco que muñes. Ahí te la dejo. No mames. La cago en la pendeja. Eso sí. Nada, nada, nada. No, pero es que lo comento porque se escuchó este. A mí me gustó su interpretación. Obviamente cada artista, cada cantante tiene un estilo diferente. Etcétera, etcétera, etcétera. Su estilo me gustó. Lo cantó bien. ¿Dana? Sin embargo. Ajá, Dana Paula. Sin embargo, los comentarios que llegué a leer ahí en sus redes sociales, pues mucho hate, ¿no? Ya sabes. Pero me quedo pensando así como que, o sea, no mames, ¿no? O sea, pues está ella ahí porque es una cantante profesional. Y los que están tirando hate ni siquiera saben cantar, pero, pues, se sienten los profesionales atrás de su celular, ¿no? Queriendo comentar y decir un mamá y media. Pero bueno, nada más quería comentarlo. Saber su opinión sobre ese tema, ¿no? Bueno, yo sí sé que sí canta bien. O sea, de entre ella y Belinda, yo siento que ella canta mejor que Belinda. Como que se metió más al estudio de la voz. Es más, ajá, sí, es más técnica. Oye, pero... Pero cambios de tema drásticamente. ¿No fue el Ángel Aguilar que le cambió la letra al himno nacional? No. ¿Cuándo lo presentó? No. No, de hecho, Ángel Aguilar la criticó. O Alonso, ¿saben cuál fue? No sé si se acuerda. Les comento rápidamente igual, hablando del tema. ¿Saben qué fue lo que le criticaron al Ángel Aguilar? De que iba con su papá en uno de los primeros. Porque creo que cantó dos veces. Iba con su papá y se puso el celular en la oreja antes de empezar el himno nacional. Y todo el mundo le dijo, no, pues, qué pinche falta de respeto. Que te pongas el celular, te pongas a hablar con alguien, con quien hablaba. O sea, y la justificación que dieron tanto ella como su papá. El Antonio Aguilar fue de, como es la primera vez iba a cantar a capela, necesitaba la nota donde iba a empezar el himno. Entonces, por eso se puso el celular. Nada más tenía, ¿cómo se llama? La nota para aventarse el himno. O sea, la letra que iba a cantar. No, 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 la entonación. Ah, la entonación. ¿Escrita en un papel? No, no, no. Nomás el sonido. Digamos que el sonido en el celular. Ah, ya te entendí. Ok, bueno. Para ponerlos en contexto a todos los que nos escuchan. La voz, cuando canta un cantante, valga la redundancia. Va enfocada a un tono donde va marcada la canción, ¿no? Que obviamente, pues toda la armonía va agarrada de ese tono prácticamente. Entonces, prácticamente lo que hace el piano es arrojar una nota. Do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Dependiendo la octavación, etcétera, etcétera, etcétera. Y arroja un timbre, un sonidito de un timbre, por ejemplo. Tan, y en ese tono es donde tú tienes que agarrar tu voz para empujar. Cuando tú, eso sí es, yo creo que no es un secreto a voz. No es un secreto, o sea, es realmente. Exactamente, se sabe, se sabe, exactamente, se sabe perfectamente que cantar a capela es muy complejo porque puede ser complejo y difícil. ¿Por qué? Perdón, puede ser complejo y fácil. ¿Por qué complejo? Porque no tienes un punto de referencia de entonación para agarrarte, como lo estaba necesitando la niña. Esta, ¿cómo se llama? Ángel, Ángel, Ángela, Ángela, Ángela Aguilar. Puede ser fácil porque, pues, te agarras, en el tono que se te antojita, chinga su madre, lo que salga, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? Si en algún momento empiezas a desvariar en tus tonos, ahí es donde te van a empezar a criticar. Entonces, pues sí, realmente sí necesitas al final día un punto de referencia. Yo creo que cada quien tiene su estilo. En este caso, pues bueno, ya necesito la entonación para poder cantar bien a capela. Este, pues, creo que de esas tres niñas, creo que la que podría tener para romperla vocalmente, cabrón. Sí, yo me inclino más por Ángela. Me gusta mucho su técnica. No desmerito ni a Belinda ni a esta Dana. Dana tiene lo suyo también, pero se volvió muy técnica y eso la hace muy buena en lo suyo. Belinda, siento que se... ¿Cómo se dice esta frase? Se durmió en sus laureles, ¿cómo es? Ajá, como que llegó en un punto en el que dijo ya, eso es lo que soy, ese es mi estilo, eso es lo que hago. Y ya, ya no hay más, ¿no? O sea, ya no tuvo como que, a ver, vamos a probar nuevas técnicas, vamos a incursionar por otras cosas. No, ya se quedó ahí. Pero Dana Paula también, güey. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí por ahí donde es la piedra de los duendes como si fueras a a Huachinango, al día de la sierra y la piedra de los duendes y el caballo de la sierra y la piedra del duendes y la piedra de los duendes y la piedra de los duendes y la piedra de los duendes Santa Fe Ah, este es el kilómetro 13, ¿cómo era? Desierto de los Leones. Presa de lobos, cabrón. Como que suena medio raro, ¿no? Presa de lobos. ¿Villa del carbón no está al norte? Ya, me ubiqué. Sí, sí, sí. Perdón, me perdí un poco. Está lleno de lobos. Cosas paranormales. Fíjate que comentas esto. Me acuerdo de aquí, hay un bulevar que se llama, bueno, de hecho es avenida, pero parece bulevar. Esta avenida Urizaba. En esa avenida hay muchísimo árbol. Un camellón, mucho árbol, mucha vegetación. Pero llega un momento en que hay un cruce, donde hay un parquecito y en ese parquecito había un árbol. No sé qué tipo de arbolera. Creo que no era haya, porque hay muchas hayas. No, no era haya definitivamente. Era un árbol. O sea, tenía que saber cuántos cientos de años. Este, vete a saber cuántos. Pero era un arbolote. Yo le calculo que de un diámetro alrededor como metro y medio fácil. Tienes que más. Este, no, yo creo que un poquito más. Este, de diámetro. Y un chingo de raíces, pero, o sea, raíces de esas gruesas, así chonchas. O sea, te imaginas un bicho arbolote, ¿no? Entonces, obviamente como hay muchísimas raíces, ahí está un parquecito y ahí está esa, esa, el bulevar, esa avenida, pues. Y están, ese parquecito está en un, en un corte, en una, en un crucero. Este, cuenta aquí mucho la gente que en la madrugada, cuando tú circulabas por ahí, siempre, siempre veías a duendes cruzando precisamente hacia el árbol a esconderse. No hacia las raíces, pues, a meterse por ahí, por abajo. Entonces, se supone que ese árbol era como que el, el hogar de los duendes. ¿Por qué digo que era? Porque ya hace unos meses, quizá un año más o menos, por ahí así, lo, lo talaron, ya lo, lo cortaron. Que porque ya era un árbol muy viejo y la chingada, yo la verdad, yo lo vi las raíces muy fuertes, yo lo vi completamente chingón. Este, como que últimamente acá en esta zona se han agarrado como que da, cortar los rulos a lo pendejo, no más porque sí, no por otra razón, con el pretexto de que ya están viejos y tú ves la raíz y está intacta, perfectas condiciones. Pero bueno, es otro tema. El punto es de que me llamaba muchísimo la atención cuando pasaba por ahí, que no era siempre, no era de la aldea, era muy burra a la vez. Pero sí, o sea, fíjate que cuando pasas por algún lugar así, ¿cómo lo puedes nombrar? Un lugar místico, un lugar así, que tiene esas historias, esos mitos, el ambiente se siente diferente. Y siempre que pasaba por ahí, cuando en la presencia de ese árbol, sí se sentía algo, algo extraño. Hoy en día que ya pasa y ya no está largo, la verdad es que ya no se siente lo mismo. Entonces a lo mejor por ahí un tema de energías, por ahí un tema a lo mejor también de su gestión. No sé, no sé exactamente, pero sí realmente se sentía completamente. Y eso que pasabas, por ejemplo, en un vehículo, no necesariamente caminando, pero sí se sentía el ambiente muy diferente, muy raro. No voy a decir feo, pero se sentía diferente. Voy a preguntar a ver si se ve. El árbol donde salen los duendes en la avenida Urizaba, ¿ve que cortaron las raíces? ¿Sabes qué árbol era? ¿Qué tipo? No era haya, definitivamente. ¿Cómo? Tule. O sea, era un árbol de tule, para los que tengan más o menos ahí conocimiento, lo pueden googlear. Pero si de diámetro fácil era como de metro y medio, ¿no? De diámetro. O sea, sí ya estaba, estaba grande. Andale donde lloró el Hernán Cortés. También era tule. Sí, a huevo. Ese también lo cortaron, ¿verdad? ¿Ese árbol? Ese árbol de Hernán Cortés, el de la noche triste, también ya lo cortaron, ¿no? Ese árbol de Hernán Cortés, el de la noche triste, también ya lo cortaron, ¿cuánto te llamamos la independencia? Sí, sí, sí. Más 200 años, 500 años. Pues, Juan, ¿cuánto te llamamos la independencia? ¿100 años? ¿200? 200, ¿no? Ah, sí, es cierto. Ese pendejo fue en la conquista, no en la independencia. ¿Por qué se fue a llorar ahí el pendejo? Los indios. No, porque los indios eran de la India, ¿verdad? ¿1500 años? Ah, la verdad. La llorona, no, no sé de qué pinches años sea. ¿Tendrá 1500 años? Autóctonos. Autóctonos. Ajá. 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 en el mar no era en el río bueno pero fíjate aquí tengo un dato fíjate que dicen bueno más bien la leyenda o no leyenda es del mito cuenta que o más bien lo que nos hacen creer que es lo que así gritan hay mis hijos pero yo he escuchado historias de gente que ha escuchado a la llorona y ninguna persona me ha dicho que se escucha así que se escucha un grito desgarrador que se escucha un grito ajá pero es un grito desgarrador bien cabrón eso por ejemplo me lo contó la patrona mi esposa que ya se lo escuchó hace un chingo bueno ni tantos años que tendrá unos diez años no como quince catorce años no porque estaba pequeña tu hermana verdad estamos hablando así como de unos veinte años más o menos alrededor de unos veinte años no es algo tan viejo no y en un grupo quien fue en un grupo que se llama se llamaba sólido donde conocí precisamente al señor cristian ellos también los dueños me comentaron exactamente en la misma historia de que fueron a un pinche río unas caballas en la chingada y escucharon a las lloronas y exactamente fue lo mismo que comentaron que no es un grito de hay mis hijos sino es un grito llanto desgarrador como que si hay o sea imagínate a quienes me lo contaron hace un chingo de años antes de que yo conociera a mi a mi esposa o sea antes de que yo la conociera cabrón y después ella me lo cuenta y de la misma manera que ellos que se pusieron de acuerdo como subo el pedo ¿no? ahí sí me hay algo que me que me llama la atención yo afortunado desafortunadamente nunca he escuchado pues a la llorona y ni tengo ganas de escucharla pero es pero si dicen que si es un grito bien cabrón la neta que si te saca de pedo viendo gente hay videos en youtube donde se escuchan fíjate que escuché vi y escuché un video hace un par de años creo que fue en pandemia que precisamente hay una zona industrial donde donde vives en las gaseras para ser exactos sobre esta avenida ¿cuál es? siderurgia este ahí donde están las gaseras se escucha precisamente en la llorona y si dice si hay mis hijos algo así ese video lo vi hace hace como 2-3 años si me llamó la atención y el guardia de la gasera es el que anda grabando cabrón está ahí por la donde están las vías de escape para que te des una idea pero si ese video debe de andar rodando por ahí déjame lo busco y te lo paso luego con calma pero si si me llamó la atención que digo me llamó la atención porque hay un río cerca este no es una zona así como que ya es puta está abandonada no pero o sea si está está raro o sea no se escucha que se ha producido o sea si hay por allá y la llorona no es la malinche no verdad no sé que güey quién es la malinche porque está la malinche hija y luego está la malinche madre a su puta pero bueno ahora Cholito púntanos unas historias por ahí bien macabras cabrón como tú te las sabes contar ya te dormiste no o sea no para nada ya está en un tapado dije no mames ya cállense no porfa pues es que te habías dormido oiga no no es que no 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 es que no 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 pues es que no güey no güey no mames estamos tocando este tema de la llorona ajá cuenta mi carnal que está acá por donde vivo ¿el Cholote o el Cholito? es un río el Cholote no porque el Cholito no no el Cholito no es una pobre criatura cuenta que en sus noches de insomnio cuenta que si ha escuchado la llorona que pasa por detrás de mi cantón justamente porque les digo yo vivo cerca del río más o menos el canal ah el río el canal más o menos lo podemos llamar así y dicen que pasa por ahí también cuentan que este pasa por la lo que son las zonas este y como podremos decirlo por las zonas húmedas podremos decirlo así como frecuentemente cuando llueve mucho es cuando pasa es lo por lo que me han contado la verdad yo no sé muy bien de ese tema entonces este cuenta que este eso dice él yo no sé y espero tampoco escucharla nunca pero dice que cuando este este escucha su lamento si lo escuchas cerca es que está lejos y si es que lo escuchas lejos es que está cerca no sé este ahí la verdad si es lo que dicen también si podrían confirmar ese dato ustedes no sé si es cierto o falso pero si es lo que muchos dicen cuando escuchas cerca es que está lejos y a la inversa no ajá sí 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 y a pregunta de esto yo tengo una pregunta y qué es eso porque muchos dicen que te pasa algo cuando la ves no o cuando la escuchas te llega a pasar que te petrificas o te vuelves ah no ese es otro ese es otro medusa esa es la pobre de la medusa que le quitaron la cabeza ay ok no hay si no sé güey qué pasa si la ves o algo no tengo esa duda es que se supone que no la ves tú bueno por ahí me contaron y no recuerdo quién bueno el chiste es de que recuerdo que me contaron que tú no la visualizas así como muchas veces vemos que algo vestido de blanco no que que se visualiza como si fuera neblina o sea es humo al final del día no o sea es como neblina una especie de madera blanca blanco o sea no no es algo físico no es una mujer con el cabello largo negro y su vestido blanco como lo hemos caracterizado no no se han hecho crecer supuestamente es humo es como neblina es sí es es lo que comentan pero yo nunca la he visto y espero no verla porque donde la vean hombre le voy a saber unos tamacos llorando es que dicen mucho escuché o bueno yo escuché que algunos que la ven se vuelven locos quedan se quedan traumatizados por la experiencia o por verla y otros que también te ahorca o te ahoga en el río no ella con sus manos ok no no me sabía eso si había escuchado ahorita que me dices si me sonó eso de que te vuelves loco o te traumatiza pero eso de que te ahoga y ahorca no 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 pero ahora si que hay muchos muchas pues hay mucha información al aire no que la neta así al grado donde estamos llegando ahorita no me gustaría comprobar ninguna pero si si me gustaría que la gente que nos está escuchando y sepan algo sobre el tema que nos comentaran que saben ellos sobre el tema si la ves como es si es como yo digo que es humo si es algo físico que pasa si la ves que nos cuenten por ahí experiencias porque esto es un tema bien denso o sea yo a pesar de que no soy tan creyente como te comentaba hay cosas que me hacen ruido que dos personas que no se conocen en su puta vida se han visto y tienen la misma versión de cómo la escucharon porque si está confirmado lo que dijiste de que si la escuchas lejos es que está cerca de hecho ahorita estoy leyendo que dice ajá y ahorita dice uno si has escuchado su grito más de dos veces lo más recomendable es realizar una oración para evitar que el espectro no se aproxime y te arrastre a la vez o sea te lleva a la vez ok no mames o sea que está más denso de lo que uno cree así es fíjate que precisamente en pandemia pues ya ves que estábamos supuestamente encerrados entonces nosotros agarramos esa mañita de estar saliendo prácticamente cada fin de semana cada domingo y entre ellos llegó como que una conversación en que nos prestaban en una cabaña a orilla de río y para aprovechar al máximo pues la planeación era irnos desde el sábado pues aprovechar la cabaña y todo y al domingo estar ahí y regresarnos pero como que se rajaron muchos precisamente empezó a salir ese tema de la llorona y todo eso pero yo bien bravo no vámonos chingue su madre nos vamos puro hombre el sábado nos quedamos allá ya que las viejas lleguen el domingo chingue su madre la vida y pues no las viejas así como que no no mames pero fíjate que ya escuchando todo eso ya me quedé así como que no mames las pendejadas que uno dice por ignorancia pero bueno imagínate que si me hubiera pasado algo por allá su puta madre tendríamos a poder latino aquí muchos la confunden con la catrina aguas o sea que si es algo algo se ve físicamente si como dices tú es una aparición como dijiste de humo de humo pero blanco neblina como neblina pero si tiene la celuleta blanca como si estuviera vestida de novia ah porque para eso tuvo sus hijas pero no se casó con el español porque recuerde que los españoles venían con la credencia católica y si ya se habían casado no se podían volver a casar entonces como los estaban adoctrinando aquí entonces ellas decían pues me voy a casar con él entonces también eso fue parte de su digamos de su vestimenta no de su vestimenta sino de su tragedia que se puso el vestido de novia se puso el outfit de novia para ir a asesinar a sus hijas imaginas en ese tiempo y nazqui 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 me voy a poner el outfit de novia nazqui nazqui outfit de novia no mames el que te entendió y el que no se quedó bien si 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 y que que otra historia tenemos por ahí alguien más tiene alguna historia bueno a lo mejor me salgo un poquito no se si el cholo hay que ir a cámaras y micrófonos pero híjole como ven esa historia de micrófonos y este a ver vas cholo se nos pierde el cholo ah ok creo que ese güey cae de cámaras y micrófonos pero para hacer su propio streaming dice si me recuerda cada que se pone así me recuerda al al jingwey así de vas no ya me dio pena oh chingate ah si pero primero bien bravo bien bravo dame 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 yo no sé yo no sé la siguiente canción cuál es la siguiente canción tal no ya no ok la chingada este qué opinan qué opinan del del chupacabra el chupacabra pues dicen que fue cortina de humo no pero para qué o sea así a grosso modo tampoco te vamos a ah no sé yo en ese tiempo estaba muy morro pero si hubo mucho ruido que fue cortina de humo para no sé qué desmadricio por lo de la de evaluación del peso no si fue eso no fue después pero por allá sí no por allá sí fue porque estábamos en la época de salinas creo que fue en cedillo con lo del chupacabras no fue en salinas porque yo estaba más consciente aquí tengo la nota de info by cuando el chupac el chupacabras aterrizó a méxico en el sexenio de salinas de gortari medios de comunicación reportaron muestras inexplicables de ganado y extraños avistamientos la fiebre por la leyenda tuvo incluso tintes políticos como bien dices tú ahí está confirmado en 1988 94 sí estábamos mocosos yo todavía usaba pañales en ese entonces pero ¿sabes qué fue lo raro de este de este mito o este que no te paba cabras de la pura puta vaca que yo recuerdo no pues que tal que después se se ¿cómo se dice? se internacionalizó exactamente y también pasó esos mismos fenómenos en otros países de Latinoamérica pero fíjate que curiosamente en los otros países decían que eran un tema de de ovnis extraterrestres era lo que decían y después como que conjuntaron la historia de México y dijeron no mames es que acá tenemos la llena de chupacabras y como que ya sé que se hypearon los extranjeros pero si ellos tenían la creencia de que era un chupacabras sí pero si recuerdo tienes razón que ya no sé en los países extranjeros decían que era un pedo de ovnis porque lo pintaban o lo lo visualizaban como un demonio como un tipo canguro que se podía poner de pie y se podía atacar como un hombre ajá como un hombre lobo para que me entiendan si era una mezclanza como tipo canguro hombre lobo ajá medio raro de hecho al Facundo tiene una historia de eso de hecho hizo un un seguimiento ajá como una cápsula ajá y él también lo llegó a hablar en una entrevista que él sí o sea lo llegó a ver ajá bueno no lo llegó a ver él fue a un pueblo oye aquí se ve el chupacabras no que sí empezaron todos a decirle el día que llegó que sí estaba el chupacabras o sea que había mucho pedo del chupacabras ahí y él puso sus camaritas puso ahí un señuelo que no recuerdo qué animalito era francamente no recuerdo que una gallina la dejaron ahí amarrar en un palo pusieron ahí su cámara inflar roja este pues ese güey pues se fue a jetear y en la cámara bueno se ve como la gallina se empieza a inquietar y la chingada que empieza a ver más ruido y nada más se ve el pinche zarpazo de cómo se lleva esa mano extraña porque era como entre pezuña no sé era una mano extraña y se ve el pinche movimiento se imputiza de cómo nada más bajarla con esa mano con esa garra o esa pezuña no sé y pues la gallina desaparece dato curioso que el día siguiente cuando ese güey creo que no se quedó en el pueblo creo que se quedó fuera en un hotel regresa y este o algo así no recuerdo el dato exacto pero ahí me dio lo que me acuerdo voy contando y ya que los los lugareños ya negaban todo oye qué pedo con la chupacabra aquí tengo las imágenes así como no no cuál no aquí no se ve ni madres y o sea como que ya empezaron a negar también no recuerdo si fue al día siguiente o fue a la semana siguiente que volvió un pedo así pero o sea que si él se quedó así como que no mames o sea fue un pinche raro porque cuando yo llego y empezó yo a preguntar a entrevistar a todos me dan sus historias de este tema del chupacabra si resulta que ya cuando regreso pues ya todo el mundo bien extraño bien cortantes hasta me mandaban a la verga me cerraban la puerta en la jeta así como qué pedo no o sea el día no quiso meterse más en detalles en detalles pero que te va a entender como que había algo raro probablemente probablemente ahí alguien les dijo saben que ya no abran el hocico porque aquí va a haber pedo no entonces este o sea eso quiere decir que yo no sé si este cabrón tenga credibilidad total pero también de hecho vamos hace un par de episodios a este también sobre él no de que la niña del panteón que él si lo asevera no que yo también me quedo así como que hay por ahí ciertas cosas que no me cuadran pero el güey se ha sacado información de otros cabrones que la neta se le han dicho no la neta esto sí fue fake y este güey hasta ahorita yo no he escuchado que diga en sus historias que sea fake no esas alturas y si ha dicho cosas no esto esto la neta si fue desmadre esto sí fue en serio hasta la fecha se lo he dicho pero ese tipo de historias yo no le veo sentido que él diga sigue siendo real o sea yo no le veo sentido la neta no ni lo confirma ni lo niega porque por ejemplo el caso de la niña él dice yo no sé si alguien la puso ahí para para espantarme pero la neta yo lo que vi ya no lo vuelvo a hacer ya no me meto en esos pedos estaba muy pendejo lo que hice pero también a ponerse a hacer la investigación del Carlos Trejo y desmentir todo lo que hizo pues también pocos entonces se puso porque también quería hacer algo similar con Maussan pero era un poquito más difícil porque le decía no pues es que hay que investigar estar viendo el cielo y como que dijo no pues está más cabrón hacer eso entonces que fíjate que Maussan era un periodista ajá pero es a lo que voy a hacer fíjate que incursionaron en este mundo de investigación que es más complejo estar explorando el cielo que estar explorando el mar sobre el mar entonces en teoría imagínate si a este cabrón con Maussan se les y bueno no tanto a Maussan porque el güey se dedica a eso al final del día pero Facundo se le hiper dificultó hacer investigaciones a campo abierto en el cielo que tenía todas las facilidades por así decirlo no digo que así sea que tenía todas las facilidades o que es más factible hacerlo que puedes esperar de los investigadores que van al mar cabrón ya está de la verga meterte al mar y también hay historias del mar de hecho yo llegué a ver un video en youtube ay como se ve ese video no recuerdo ese video está muy bueno escucha la historia a ver si podemos encontrar el video de Cholo está muy buena cuéntale la historia fíjate que resulta que van unos cabrones a meterse a unos buzos pero ya se ven a lo que se metían a indagar precisamente el triángulo de las bermudas porque querían saber que pedo que pasaba abajo del agua el chiste es que se fueron en una embarcación se clavan empiezan a meterse a aguas profundas a meterse a meterse empiezan a ver toda la pues este los pescaditos y todo ese desmadre pero comentan ellos los sobrevivientes que el ambiente se empezó a sentir muy 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 culeros o sea muy denso entonces todos andaban así como que ya en estado de alerta que su misma su misma y su instinto les pegaba el grito de que ya hay que salir del agua o sea salgan ya pero esos güeyes decidieron quedarse no sé como que no hay que quedarnos a huevo y resulta que vieron un sé cómo lo puedo describir cabrón ¿pentáculo? no 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 previo a esto vieron un círculo ah ya para los que no lo conozcan o que leenlo pero es la la forma más cercana que les puedo ejemplificar el logotipo de Sony Ericsson un circulito con una raya en medio y las esferitas ahí a los a los costados el logotipo de Sony Ericsson hagan de cuenta que eso lo vieron en el mar moviéndose rápidamente y desapareció y se canse con ¿qué pedo? y siguieron ese fue el punto la punta de lanza donde dijeron no mames ya hay que salir porque aquí hay cosas raras y siguieron y siguieron resulta que ven como una especie de tentáculo pero muy puntiagudo en su punta que se estira de la nada se levanta y da el pinche putazo en uno de los buzos este pues obviamente lo mató y ya obviamente pues todos se fueron en putiza salieron como pudieron y pues no se supo más ¿no? este es sobre sobre ese tentáculo pero esto que estoy comentando es sumamente resumido ¿no? es una síntesis muy 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 simplificada porque esto que estoy comentando es más bien no fue sino es un documental un documental un cortometraje que te gusta que duraba como 10 minutos yo creo 15 minutos donde te cuentan toda esa historia de los procesos de investigación bajo el agua etcétera 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 por ahí debo de tener por ahí el video este debe de estar digo si debe de estar por ahí el video en youtube todavía quiero creer este pero debajo del agua se llaman es algo sobre osnis pero no recuerdo exactamente qué que son objetos submarinos no identificados por eso se llaman osnis pero sí recuerdo que era algo sobre osnis y estos tenían acento como que uno de los expertos que hablaba creo que era como colombiano algo así porque se le escucha el acento sudamericano pero sí o sea tiene toda la pinta de ser creíble por por todo lo que invirtieron en el proceso de investigación de todo y no se ve tan fake todo esto que te estoy contando desde la madrecita que vieron ahí nadando es que no se ve ni nadando con una esfera dentro del agua así ya encontré el video si es cierto se llama osnis en el triángulo de las hormonas ahí está que lo compartan mandalo 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 cuánto dura yo lo tengo de 5 minutos 5 minutos a lo mejor es así ya no sé si lo cortaron o ha de ser ese de 5 minutos yo recuerdo que si duraba un poquito más quién sabe pero ya es años no es algo nuevo y es así todo esto si te quedas de no manches o sea hacer toda esa producción para un video de 5 minutos pues se me hace una mamada y más antes que no había como que tanta tanto para esto para hacer ese tipo de desmadres hoy en día pues si ya con toda la tecnología que te cargas ya puedes hacer cualquier mamada pero antes era sumamente complejo y para hacer esto ni se me hace como que si o sea puta madre cómo puedes tú explorar el fondo del mar ahora tenemos por ejemplo el ejemplo que acaba de pasar ahorita con la implosión de titán que precisamente iban a ver al titanic pues se dice que fue un tema de presión tú cómo no sabes que fue otra cosa porque pues no hay pruebas de que haya sido realmente el tema de presión de que haya implotado a lo mejor fue otro pero no sabemos o no nos quieren decir para acabar pronto exacto algo están ocultando sí a huevo como que lo mejor López Obrador a no como que están ocultando Cholo que se te ocurre a lo mejor yo digo que Samlo está ocultando algo no pero ahí con el pedo yo digo no pero ya pero si en serio este a lo mejor quien sabe yo digo que si son conspiraciones la neta que si tratan de ocultar algo ahí porque curiosamente como desaparecen todos no 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 cholo porque punto número uno científicamente la implosión es real debajo del agua por eso lo dejo poder es imposible que un ser humano viva debajo del agua por la presión que hay de agua te compacta te comprime te hace mierda entonces para nosotros es imposible entrar dentro del agua a unas profundidades muy 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 grandes muy grandes entonces hay que recordar que el Titanic si es una profundidad que yo pensaría que no era tan profunda como para que pasara eso o sea esa es mi duda o sea me quedo o sea si está bien o bueno no estuvo nada bien que murieran pero la profundidad no se me hace como para eso porque quien fue Steven Spielberg el que se metió a la fosa de las Marianas que es todavía como el triple o el cuádruple de lo que se metieron estos güeyes entonces imagínate que tanta presión hay en la isla de las Marianas que es el triple de lo que esos güeyes murieron o sea no me cuadra y es más ahorita lo busco ajá y es que si está raro porque se supone que si ha habido a menos que no no sé güey no me atrevo a hablar porque si desconozco no quiero tirar mierda a lo pendejo pero este si a mi se me hace muy raro que este que por ejemplo todo el mundo empezó a atacar con el mando este del control que era Logitech que pues güey o sea más allá de eso no fue creo que si no una marca si no recuerdo exactamente yo recuerdo que creciera Logitech este que tampoco no es cualquier marca el Logitech hace cosas muy buenas pero bueno eso no es el tema el punto es de que pues estamos hablando de que no fue un tema de navegación en sí de que se perdieron y valieron no no o sea simple y sencillamente implotaron las causas se dice que fue la obviedad nos dice que fue un tema de presión pero si se me hace un poquito raro no este igual y si pasó algo extraño ahí abajo quiero mencionar que pues también no sabemos con exactitud cuántos o qué seres vivos hay dentro del agua a altas profundidades podemos tener una idea pero en una exactitud no sabemos qué pasó exactamente y pudo haber sido a lo mejor una pinche bestia allá adentro que los reventó o sea no sabemos o no nos quieren compartir el dato realmente no pero si es algo que que hace muchísimo ruido que si te pones tú a pensar puedes encontrar varias teorías bien cabronas mira así te lo pongo el titánix está en una profundidad de 3.800 metros o sea 3 kilómetros 3 kilómetros casi 4 kilómetros y más de 6.000 metros está la la adal la fosa adal o sea casi el doble casi el doble y todavía le falta de ahí para la fosa de las marianas ¿encuántas está la fosa de las marianas? ¿unos 8? 9.000 9.000 fíjate ya se fue al un poquito más del doble de donde encuentras ¿qué había en las fosas de las marianas? ¿qué encuentras ahí? ¿por qué la intención de bajar hasta allá? porque es la parte más profunda del mar y además hay seres vivos que no están no han sido que viven bajo descubiertos nuevas especies que han sido descubiertas y que tienen los propios no porque no podemos no podemos sacarlos de ahí porque no podemos estar mucho tiempo con la tecnología que tenemos oye pero ¿dónde implotó el titán? ¿cómo que dónde? ajá o sea ¿fue en las fosas de las marianas? no fue en viaje al titanic ¿no? ajá en el titanic sí y tú dices que Steven Spielberg bajó hasta las fosas de las marianas ajá entonces sería algo sumamente raro ¿no? sí pues más o menos cerca porque las fosas de las marianas no es cierto el titanic se hundió en el atlántico cerca de Canadá ajá y las fosas de las marianas están más pegadas hacia China o sea nada que ver ok sí 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 de extremo a extremo me entiendo así es sí porque donde se quedó el titanic está entre el continente americano y el europeo sí porque si no mal recuerdo salieron de Europa y venían hacia América exactamente y el de las marianas está exactamente del otro lado entre América y Asia exactamente ok no crees no crees que haya un tema por ahí de densidad o sea de peso con respecto al agua cambiando los océanos que en principio no pero podría existir esa posibilidad ¿no? que a lo mejor de este lado es menos denso o la gravedad por ahí juega algún algo raro ustedes buscan las fosas de las marianas se ve un círculo hay un círculo a lo mejor hasta podría ser parte de un de un meteorito que ahí cayó a mucho más viejo que el que cayó en Yucatán para provocar esa profundidad podría ser ajá o sea sí fue lo que me quedé pensando que a lo mejor las dimensiones del putazo fueron tan profundas que porque también se ve un círculo ajá o sea ni si es un círculo perfecto no lo dudo se ve un círculo casi perfecto o perfecto de hecho o sea sí está está muy cabrón ese pedo eh vamos a volver a los investigadores cholo cholo ese soy yo apúntale para la inversión volvernos investigadores no 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 sí 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 porque tú te tenemos que meter te tenemos que meter como no pinche cholo sí ¿y yo qué haría en esos casos dracón? ¿qué quieres que haga? meterte en el meterte en el titán a investigar en un nuevo titán yo aquí lo controlo desde mi control de Xbox ¿qué tal si este me mandas para otro lado y no 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 exacto y me mandas para abajo no te preocupes cuando estás a medio camino cuando estás a medio camino iba a estar mentando más el güey no manches no no reconoce mi control la computadora ¿cómo se ha roto ahora chulo? no mames wey pinche controlador no salga no pero no te preocupes chulo no vas a ir solo pues qué pinche pila me diste ¿qué vas a montar conmigo? el escuadrón va a estar el 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 Kaleb por delante sí el Moy bueno al menos para tener la comedia el Moy ok para que para que no me estando hablando de ti exacto ajá no por si hay algún lesionado para que tiene que haber lesionado es él ah sí 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 me cayó una ballena encima ok y luego me atacó me atacó me atacó un monstruo feo eh ¿qué más te gustaría? la Master ¿no? para que los vaya cagando no ¿qué pasó? ¿y yo para qué quiero trabajar bajo presión? no Dracón gracias y al bar el wey el trabajo bien así el bar el wey no mames ahí viene ahí viene y te va a ventar para que te traguen a ti y él se da la fuga ya sabes ¿no? para que la armes de celo ah wey si funcionó el cebo nomás imagínate el abismo del Challenger que es lo mismo que la que la la fosa de las marianas es mucho más grande que el Everest el Everest es la profundidad que tiene el Titanic de 8.840 metros el abismo de Challenger llega a los 12.000 metros no mames cabrón ay cabrón o sea es súper profundo harto bastante pero pero es un estimado ¿no? porque pues ya está medido ¿no? o sea es que si se puede medir con con lazos wey ¿con qué? con lazos no o sea si no lo dudo pero acuérdate que el internet yo creo que todo tiene más profundidad ¿no? acuérdate que el internet ya existía muchos años atrás y no existía el wifi entonces la conexión que había entre Europa y América fue por un cable que cruzó todo el el que o sea no es ahí a ver ¿en dónde? ¿en Europa y qué? entre Europa y América hay un super Europa y América hay un super mega cable es el Pacífico es el Pacífico o el Atlántico no Atlántico el Atlántico el Atlántico si el Pacífico está del dedo contra del Golfo así tienes razón entonces imagínate que cable tan largo hay desde pero es que lo hay lo existe de hecho así son las comunicaciones en todo el mundo así es es un cable una pinche tubote para fibra óptica un chingo de cableado también así se medía antes y se sigue midiendo de alguna manera o bueno ahorita ya por las ondas ¿no? ¿cómo se llaman? geolocalización no geolocalización es por sonido es de eco eco ecolización ajá pues ya por eso ya pueden medir la distancia pero antes se medía por cables tenían su sus cables y los bajaban y así medían la profundidad pero le hablas al al cholo no no al ¿para que baje el cable? ¿cómo se llama? ¿para que él baje el cable? tal tal no no el Pokémon güey y saca su pinche láser y ya mide güey híjole es que no se puede sí ¿no? no se puede porque este o bueno quién sabe si ese güey pueda ya ves que está medio horate igual y si una de esas igual y si ay qué horate no mames oye cholito ¿no tienes otra historia por ahí? échate échate la caminera ah pero como perro no que se ha hecho que se ha hecho un adraco ¿no? ya conté vayos güey ya me menté yo conté el de la llorona güey conté el del chupacabras güey conté el de la piedra de la casa de los vendes o la piedra de los vendes les conté el de molino de flores la piedra filosofal no pero que te haya pasado o sea esas son historias no 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 es que es que nosotros ya contamos esto ya hicimos un podcast de eso sí es lo que no vamos comentando que nosotros no tenemos historias porque ya las contamos y aunque la tuviera y aunque la tuviera chulo ya como lo dije en este podcast a mí nunca me han espantado yo nunca he tenido una situación en la cual me hayan espantado a todo le he encontrado explicación entonces va a ser aburrido otra vez contarla como hace este dos minutos no no es cierto es como se lleva pasado no es cierto no es cierto pero bueno ¿tienes otra historia o no? no ya no nunca me ha pasado la verdad ni que te pase fíjate que creo que yo tengo una historia que no noté en el podcast anterior la vez que sentí la presencia en la cama no en mi cama sino en la otra cama no 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 les contesto no 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 bueno los pongo un contexto rápido nosotros vivíamos en una casa pues a mí se me hacía grande ¿no? pero ya cuando la veo pues ya digo no mames no está tan grande en fin cosas de niños entonces resulta que no recuerdo si fue creo que fue más o menos al año de que falleció mi abuelo y nadie de los adultos estaba porque todos se habían ido a ¿cómo se llama? pues al cabo de año pues ya sabes que van a la misa hacen los rosarios y todo ese tema ¿no? y nada más nos quedamos pues nosotros tres que será con el hermano mayor su servidor y dos personas más que ah él era él era él era él era él era nada más creo ajá creo que nada más nos quedamos nosotros este y resulta que empezamos a jugar no recuerdo estamos con un juego de mesa pero no recuerdo exactamente no sé si era turista no sé qué madres el chiste que andábamos echando desmadre pues casa sola para nosotros la checada ¿no? bien felices pues desmadre por aquí desmadre por allá yo reitero era el el aniversario luctuoso de mi abuelo para contextualizar un poquito más en la recámara del fondo nosotros estábamos nos encontramos en el comedor y en ahí mismo en la planta baja hasta el fondo en los fines de semana con regularidad se quedaba a dormir mi abuelo y en esa habitación fue donde pasó lo que voy a contar a continuación entonces resulta que entre todas las madres que estábamos nosotros ahí haciendo este pues se vino como que los antojos cada quien puso dinero no recuerdo cuánto puse yo ¿no? pero una cantidad tal si bien no era tan inteligente pues tampoco tan pendejo era niño pero no pendejo entonces yo sabía perfectamente cuánto dinero había dado y yo había dicho yo había dicho que quiero que me traigan tal cosa entonces pues ya se fueron según específicamente sí exactamente fueron los adultos bueno no los adultos mi primo Aaron y creo que se fue también este mi hermano mayor a comprar ya nos quedamos nosotros regresan y traen todos bien chingones o sea sus cosas se me meten prácticamente una mentada de madre nada que ver con lo que yo había pedido a lo mejor yo pedí algo para esa época para esa época algo de 15 pesos y me trajeron algo de 5 y si como bien lo mencionan para variar y pues obviamente yo me emputo oye pero yo pedí eso no es que no alcanzó que no alcanzó yo no mames pues yo te di el dinero que no creo que no alcanzó pues yo me emputé y me fui a la recámara esta que les comentaba que estaba pues adyacente al al comedor pues me voy hasta atrás de la casa me meto al cuarto pues me viene emputado y me acuesto en la cama pues obviamente yo llorando pues uno niño y emputadísimo pues ahí me me encerré pero así como me metía así me fui o sea no prendí luces nada ya estaba anocheciendo ya tarde noche o sea me quedé yo medio llorando y este acurrucado y en eso no sé por qué y como es la habitación más arrinconada pues se veía más oscuro de lo normal pues digo no prendí la luz sino se veía más oscuro de lo normal porque pues era es una habitación muy muy encajonada no o sea casi no de hecho no tiene una ventana directa hacia afuera para que tengan el contexto de de cómo se pueda visualizar una recámara así o sea casi casi en total oscuridad casi casi en oscuridad entonces este pues resulta que no sé por qué siento la presencia de alguien porque yo andaba así como tipo posición fetal pero boca abajo yo había agarrado una almohada me la puse así en la cara yo estaba llorando el pinche coraje y no sé por qué como que escuché ruido y a la misma al mismo tiempo sentí la la presencia de alguien entonces dejo de llorar levanto la cabeza y volteo hacia la cama que estaba al lado porque había dos camas juntas volteo a la cama de al lado y en la cama de al lado regularmente era donde aventaba mi mamá toda la ropa que se lavaba no ahí se la dejaba para posteriormente plancharla y obviamente pues esa cama en la cabecera pues tenía sus almohadas se dan de cuenta que yo cuando volteo precisamente volteo hasta donde están las almohadas pero las almohadas siempre tenían la costumbre de meterlas debajo del edredón entonces yo no sé por qué en el lugar de esas almohadas a lo mejor mi imaginación me jugó por ahí mal y me hizo ver como si fuera la silueta de una persona ahí tapada como escondiéndose pues obviamente me paniqué me quedé no mames me echó un humorrito yo me quedé no mames hay alguien aquí qué pedo y esos cabrones no son fue lo primero que pensé no yo no los escuché entrar ni nada aquí hay alguien la casa está sola aquí hay alguien entonces yo así como que tratando de levantarme sin hacer ruido no mames qué hago y pues pum como pude que salgo como pedo cabrón salgo con esos cabrones y les digo es que ahí hay alguien entonces no mames si ahí hay alguien en el corte de ahí atrás y pues ahí van con palos y con todo que le he hecho pues sí esos son los dos mayores y también pues temerosos no este y con el hermano mayor como buen hermano mayor pues se quedó conmigo a ver ve ve tú ay 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 sí y entras con con el irán güey y los dos agarraron palos y no sé qué agarró creo que hasta unas sillas agarró el el irán y ahí iban güey y de hecho tú mandaste al irán por delante güey te llevabas ahí como un garrote atrás y este y ese güey lo agarraste de de cebo ¿no? como tipo escudo y este se metieron y no sé qué pinches más le pasó adentro que se escucharon putazos y salen corriendo también y ya empecé mi carnal mayor ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿quién está? ¿quién está? no, no hay nadie ya revisamos todo ya porque antes me preguntaron ¿dónde están? no, pues en la cabecera como están en el lugar de las armadas pues yo creo que llegaron esos güeyes y empezaron a picar ahí y empezaron a aventar cosas yo creo que eso fue lo que yo escuché quiero creer y ya salen en chinga no, no hay nadie ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, pues nada, no hay nadie pero entra y se siente en el ambiente bien pesado güey así bien cabrón no mames sí güey y ya se metió mi carnal mayor y dice no mames sí se siente de la verde que no sé qué la chinga y ya total apto seguido pues ya seguimos en el desmadre así como que ya güey carpetazo y a la chingada olvide nadie entra ahí y ya a la chingada ¿no? pero sí esa fue como que también otra que me pasó y pues no sé yo creo que fue un tema de imaginación siendo niño que obviamente pues al momento de levantar la cabeza en mi mente jugó conmigo y ya no mames ahí hay alguien pero pues quién sabe ya a esas alturas ya uno no sabe en qué creer sí güey ¿no te acuerdas de eso? yo creo que como chavo sí te pasa eso ¿no? el miedo sí es que también el miedo influye mucho seguramente para ver pero sí fíjate que el miedo sí influye mucho en ese tema de la mente de hecho a mí me pasa muy seguido de que y más cuando ve películas de terror o cosas así de terror ya cualquier cosa me paniquea ¿no? pero entiendo yo a lo mejor eso es la ventaja que tengo es de que pauso el video paso la mamada que me está provocando miedo y me pongo a investigar que es lo al otro ¿no? lo que dije ah chinga aquí pasó algo pero por qué pasó ¿no? y me pongo a investigar pero pues sí siento que siempre es el miedo lo que provoca todo ese tipo de circunstancias y situaciones ¿no? de que te espantes más de lo que deberías sugestión ¿no? ay cómo se podría decir como que lo piensas ajá exacto los sugestiones demasiado crea la mente juega con nosotros y crea cosas que no existen ¿no? y si estás acompañado pues el miedo colectivo ¿no? entonces yo no me siento ¿cómo te diré? no me siento así como que ay no mames pasó esto o a esto no le encuentro explicación ¿por qué no? o sea de alguna manera u otra pues le encuentro explicación obviamente si me dices Beto solo investigar pues no voy jamás no pues seré puto pero no voy pero es que no te voy a decir por qué te voy a decir por qué porque esos son bien ojetes güey y te mandan para espantarte eso sí lo aprendí pero si yo estoy si estoy yo solo si yo digo ah no mames voy a investigar por mi cuenta y sé que no va a haber algún tercero que me vaya a meter un susto pues si me aviento sin pedos pero ya me tocó varias veces que me decían ve a ver ahí voy de pendejo y me salían con sus pinches mamadas para espantarme por eso por eso no lo hago ¿y si te espantaba? si les es ah pues sí eran culeros este bueno ¿te acuerdas una ocasión? ¿te acuerdas una ocasión? que estábamos ahí en la casa para bailar jugando a poker que estabas tú eran el hermano mayor su vieja y tu servilleta ah y el chiva una de las pocas veces que llegó el chiva y estábamos ahí jugando en la noche y que se va la luz y todos así como que llegó el silencio incómodo de puta madre y no sé quién dijo creo que el chiva no mames no se habrá metido alguien y todos así callados y dos o tres segundos después que el hermano mayor le dice a su vieja a ver asómate y todos así como que tú y yo así como que pues bueno y yo se quedó así como que dudosa y el chiva tenía que abrir el hocico no mames güey vamos nosotros chinga para que abres el hocico pendejo pero bueno vamos a correr de eso en fin así son un momento un chascarrillo es que fue gracioso nadie se rió pero sí fue gracioso güey para que veas lo macho que fue ese cabrón pero bueno sí te creo sí te creo sin más por el momento vámonos pues vámonos vámonos sí no porque sí ya es pero Cholo aquí espantan Cholo nos quedamos con la con la consigno de que el siguiente podcast va a ser tuyo güey porque ahora sí nos dejaste hablando y casi no participaste yo sé por qué mira acá se escucha se escuchó se escuchó el gata el de la tigas el gatazo vámonos esto fue esto fue toma libre se volvió a escuchar ahorita él ni puede hablar porque está más metido ya no es cierto no es cierto ay Cholo como diría mi mi vivo de Juárez lo que se ve lo que se escucha no se juzga pues vámonos hacemos una historia entonces rápidamente no ya ya ahora me dejas contar ya llevamos unos minutos cabrón y a la verga pues es que yo no quiero que me espanten Draco bueno si no a la ciudad aquí espantan ya tienes peleas en la coliseo ya 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 no hay peor susto que cuando te dicen no me bajan eso sí que chich que chich ya hablaremos de otros temas sabes que estoy pensando hablar o que habláramos en otro podcast que dijiste de ay ahorita estaba es que me recordaste un tema que dije no mames de casa de citas no wey déjame déjame masajes con final please el poker no cabeceras el potro del amor ya se me fue el pedo wey se me fue se te olvidó tu pastilla de la memoria vale se me olvidó la pinche pastilla de la memoria y ya no supe de que teníamos que hablar pero bueno vámonos ya me recordaré y ya les diré perfecto vámonos ah no pues podría ser ay no no es que si ya digo eso me salgo vámonos ya vámonos nos vemos chicos estuvo conmigo poder latino gracias no pues gracias bonita agarró media botana perdonen ustedes gracias por llegar hasta aquí y escucharnos y pues esto fue toma libre el mejor podcast de pendejada y media no porque aquí no hay un tema de México de México y de pendejada y media de México y pendejada y media que bueno saluditos a todos y pues bueno yo se puede nos escuchamos en la siguiente gracias mi querido cholo hasta la próxima hasta la próxima bye bye no pero bye vale pues yo soy Dacón y nos vemos hasta la próxima nos vemos chavos bye bye adiós una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy rompiendo récords pero aún sin paga del ingeniero Changito nos vemos hasta la próxima